Vendopor te presenta el curso de ISU en esta ocasión nos toca ISU veremos como darnos de alta en ISU podemos hacerlo a través de Facebook o de manera normal InsignApp y aquí nos pregunta, ¿qué eres tú? ¿un lector o un publicador? inicialmente puedes ponerte como lector o como publicador nosotros vamos a ponernos como publicadores para poder publicar y nos salen los tres tipos de planes durante 30 días, gratis eliges el plan que elijas bueno, inicialmente hay tres planes de pago vamos a coger el gratuito inicialmente tenía que ser gratuito por siempre si no lo han cambiado entonces podéis conectarlo a través de Facebook, a través de Google a través de LinkedIn aunque lo haremos de manera clásica por si no tenéis ninguno de los tres pondremos el correo electrónico que tengamos nuestro propio en este caso nosotros es Barclona bueno, info es info barclona, pero bueno el correo electrónico el número de usuario y pasaríamos a los años y luego por último hay que aceptar los términos y condiciones que también podéis leer aquí aceptamos los términos y condiciones una vez aceptado los términos y condiciones y revisado todos los campos le damos a confirmar una vez le damos a confirmar ya estaremos prácticamente dentro nos dice que tipo de publicaciones vamos a publicar o que vas a leer y bueno, nosotros vamos a poner inicialmente como veis hay diferentes opciones y bueno, nosotros le vamos a dar a Business y bueno, pero como veis pues hay varias hay bastantes opciones dentro de lo que podéis publicar vale y bueno le daremos a Jet Starter que es para comenzar ya una vez dado esto pues nos indica una serie de publicaciones por si queremos seguirlas vale y bueno ahora nos indica que hay un fallo de correo también pero bueno porque nos hemos confundido al introducirlo es info.bar.gmail.com que luego cambiaremos y bueno pasamos a veis el menú superior que tenemos Load, Explore, Feedback Feeds, My Publications y bueno y inicialmente con las publicaciones con Dan os sugieren un montón de publicaciones para que hagáis ejemplos de de todo tipo de publicaciones revistas catálogos y bueno podéis darle a Explorar a ver vuestras publicaciones que en este caso no vais a tener ninguna por el momento aunque podéis darle a Blowout a Publications y lo subiríais y bueno y aquí tenéis el menú principal el perfil servicios y el Synapse para poder salir le damos al perfil y aquí bueno tenemos el perfil que ahora no tenemos nada en el perfil si tuvimos revistas saldrían ahí si tuvimos catálogos saldrían ahí etc y bueno y también recordamos que si le das a Account Settings que son en la cuenta pues allí podríamos completar lo que es la ciudad donde lo que tenéis la agencia o la empresa y el país en este caso nosotros vamos a buscar Spain que es España y la website nuestra website http 2. barra barra 3w barf 3lona punto com y bueno y algo de vosotros una descripción una breve descripción aunque bueno os podéis extender lo que queráis vale inicialmente nosotros ponemos Barcelona servicios calidad y garantías en Barcelona y y luego que tipo de file, si es personal o business, en este caso como va a ser personal porque va a ser para vosotros y luego primer nombre, piece name y el last name, el apellido pues veréis el mail que también podéis cambiar, el password que luego cambiaremos precisamente, el password y el save mode una vez le deis a guardar, ya se han guardado y bueno, ya podéis darle a sign up y ya estaríais fuera de la aplicación muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807 46 42 09, de acuerdo, gracias y hasta la próxima